Muy buenas. Bueno, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal? Mirad, estoy aquí cepillando, con este cepillo, el tronco de esta higuera. ¿Por qué hoy vamos a aprender a encalar nuestros árboles? Esto de encalar, bueno, a la gente del norte no le es tan familiar, pero es verdad que en el sur encalamos mucho los árboles, porque es una medida para evitar que muchos insectos puedan subir, pensando que es una pared, color blanco y la textura de la cal no les hace mucha gracia, pero además es una manera de sanear los troncos, las cavidades, los recovecos, donde pueda haber larvitas, donde pueda haber algún insecto nocivo, pues con la cal acabaremos también saneándolo y es un producto totalmente, después, biodegradable, que con la lluvia se irá cayendo y cada año hay que renovar, como digo, el encalado de los pies, ¿cuánto? Bueno, pues una altura depende un poco del árbol, pero por lo menos aquí vamos a llegar al metro y encalarlo todo bien, ¿con qué? Con la cal. La cal la podéis encontrar lo que se llama la cal apagada o la cal viva, mirad, es esta sustancia que tenemos aquí y es, bueno, pues unas piedrecitas, es la roca del carbonato calcio que está, digamos, hecho mixto para mezclarlo con agua, lo cual provocará, ojo, una reacción química bastante, bastante calurosa, con la que hay que tener cuidado y es bueno hacerlo como hemos hecho aquí, fijaos, en un latón, un latón viejo, donde hemos añadido más o menos la misma cantidad de cal que de agua, yo lo he hecho un poquito menos quizá de la mitad para que esté más espesa, esto ya un poquito depende de vosotros, pero cuanto más espesa, bueno, pues más gruesa será la capa, que a la larga no puede ser tan buena a lo mejor porque se nos puede agrietar más. En todo caso, como digo, la añadimos en una lata, echamos primero el agua, después echamos la cal, importante en este orden, y con mucho cuidado, aquí tenemos que taparnos los ojos con unas gafas, no inhalar los vapores, hacerlo en un sitio al exterior, remover con un palito de madera, poco a poco, a medida que se vaya enfriando. Pasada una semana, que hay que dejarlo en un sitio oscuro, protegido del sol y tapado, lo volveremos a remover, como estoy haciendo ya ahora, y ya podríamos pintar para que se quede bien adherida, se quede fuerte y duré el mayor número de meses posible. Yo ya tengo aquí mi cal apagada, pero también la podéis comprar líquida directamente, no os preocupéis, la podéis encontrar en muchos sitios ya, líquida, en la dilución correcta para directamente pintar y no tener que entreteneros y correr el riesgo, como digo, de salpicaduras, de la cal, cuando está hirviendo, que puede ser muy, muy peligroso. En este caso ya está apagada, ahí. Y vamos a empezar a pintar el tronco, a encalar el tronco de nuestra vieja higuera. Por cierto, es importante, por supuesto, limpiar muy bien, escardar, quitar los chupones del pie de la higuera para que podamos llegar lo más abajo posible. Abrir un poquito la base del tronco con una herramienta ligera, con cuidado de no hacer daño en las raíces, para, como digo, tenerlo todo a la vista y con un cepillito, esto siempre antes de pintar, pues quitamos restos que pueda haber de suciedad, de insectos, algunos líquenes, es bueno quitarlo, cuidado con los cepillos metálicos, a no ser que estéis encalando árboles que tengan una corteza dura, como pueda ser un olivo, pero en el caso de una higuera, de cítricos, de nogales, hay que tener cuidado porque la corteza es muy fina y debemos de utilizar un cepillo con las cerdas de plástico o, por supuesto, de fibras naturales, que son más suaves. Ahí está. Y menos abrasivas. Esto ya está prácticamente preparado, está bien cepilladito y vamos a empezar a hacerlo con una brocha, que yo prefiero pues coger una brochita bastante ancha, para no tener que estar tampoco desesperados y vamos extendiendo poquito a poco nuestra cal, ahí, que ahora se ve un poquito transparente, pero conforme vaya secando veréis que se pone bastante opaca y además debemos de dar un par de manos, incluso hay que andar tres manos para que de esta manera se pegue mejor, se conserve más tiempo y aseguraros de empapar bien todos los huequecitos, como digo, todas las cavidades que pueda haber de esta manera. Ahí está. Pues como digo, vamos pintando y es recomendable prácticamente para todos los frutales, ya no solamente aquellos que puedan tener problemas de pulgones, que son más apetitosos, como vimos en el caso del granado, donde pusimos la trampa, sino cualquier árbol para sanearlo, de alguna manera su corteza le da bastante vidilla y no es nada agresivo. Ahí está. Pues nada, voy a seguir escalando, supongo que tendréis que hacer cosas, así que os dejo con lo vuestro y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!